¿Por qué he dejado ya de utilizar el efectivo en cualquier tipo de establecimiento? Bueno, pues os invito a que veáis el vídeo de esta chica y que saquéis vuestras propias conclusiones, a ver qué opináis. Pero yo vengo a daros el punto de vista desde la otra cara de la moneda, es decir, no como cliente, sino como propietario, en este caso, de una pequeña tienda de alimentación. Yo en mi negocio no ofrezco el servicio de pago con tarjeta a mis clientes y os voy a explicar el porqué. Porque cuando yo fui al banco a informarme, a ver cómo iba el tema del datáfono, pagos con tarjeta, etc., os voy a contar lo que me exigían. Para empezar, me obligaban a abrir una cuenta de autónomo con 1.000 euros y esos 1.000 euros tenían que estar siempre en la cuenta. Es decir, 1.000 euros míos que yo no puedo utilizar, pero ellos sí. Lo siento, pero me niego. Aparte, me cobraban mensualmente 18 euros por el alquiler del datáfono. Este era el único punto con el que realmente yo estaba de acuerdo, porque entiendo que no tienen por qué regalártelo. Y 18 euros, pues bueno, me parece una cantidad, vamos a decir, que razonable. A mayores, la entidad bancaria te estipula un mínimo y si tú no llegas a ese mínimo de ventas con tarjeta en tu negocio, te penalizan. En mi caso, el mínimo eran 600 euros y en el caso de no llegar a ellos, mi penalización era de 52. Pero por si todo esto fuese poco, los 1.000 euros iniciales, el alquiler del datáfono, los 52 euros de penalización, por si todo esto fuese poco, a mayores se quedan con un porcentaje de las ventas que tú hagas con tarjeta. Por eso promueven las entidades bancarias el uso de la tarjeta, porque les interesa y mucho además. El porcentaje que se quedan varía en función de lo que tú negocies con el banco. En mi caso, el mínimo era un 4%, pero para que se quedaran con ese 4%, yo tenía que contratar con ellos una serie de cosas. Si no lo hacía, ya no se quedaban con el 4%, se quedaban con el 7% y así sucesivamente iba subiendo. En resumidas cuentas, un porcentaje del fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo, por la puñetera cara, se iba para el banco. Y lo siento, pero para ser explotado, me hubiese quedado como empleado en la empresa privada. Promover el pago con tarjeta es una forma de esclavizarnos financieramente hablando. Tú como usuario en tu entidad bancaria, seguramente que te dicen, si haces X pagos con tarjeta anuales, no te cobramos el mantenimiento de la tarjeta. ¿Por qué hacen eso? Porque se aseguran de que pagues con tarjeta, porque les interesa y mucho. De la misma forma que a mí me dicen, es que si no haces X ventas mensuales con tarjeta, te penalizamos. ¿Para qué lo hacen? Para que yo espabile y promueva el uso de la tarjeta. ¿Por qué? Porque les interesa. ¿Cómo se soluciona eso? Pues eso se soluciona así. Con todo esto, lo que quiero decir es que tengáis claro que el pago con tarjeta, sobre todo en el pequeño comercio, perjudica y mucho a la existencia del pequeño comercio. ¿A las grandes empresas también se les perjudica pagando con tarjeta? Sí, el daño es menor, evidentemente, también se les perjudica, pero es que el daño en el pequeño comercio es terrible. Y ya para finalizar, os voy a dar un dato, porque acabo de calcularlo por curiosidad, ya que estaba haciendo este vídeo. Y, atentos, ¿eh? Yo tengo calculada, evidentemente, la facturación completa del año 2023. Tomando como referencia ese dato y poniéndonos en el supuesto caso de que yo hubiese hecho el 100% de esas ventas con tarjeta, ¿vale? Es decir, vamos a echarle imaginación. Vamos a ponernos en el caso hipotético de que yo, durante el 2023, el 100% de las ventas lo hice con tarjeta. Y vamos a ponernos en el caso hipotético de que el banco se quedara con el porcentaje más bajito que me ofreció, que era el 4%. ¿Sabéis cuánto dinero le hubiese dado por la cara al banco? Más de 2.500 euros. Acabo de calcularlo con la facturación global del año 2023 en mi negocio. Teniendo en cuenta que hubiese hecho el 100% de las ventas con tarjeta y que el banco se hubiese quedado el porcentaje más bajito, ya lo calcule con el más bajito, el 4%, yo le hubiese dado al banco, por la puñetera cara, durante el 2023, un poquito más de 2.500 euros. 2.500 euros que están en mi bolsillo, en el bolsillo en el que tienen que estar, puesto que es fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo.